Un deslizamiento afectó el tránsito por la Ruta 2 este jueves. Desde tempranas horas, el paso estuvo cerrado por la caída de gran cantidad de material. El deslizamiento se presentó en la zona de Térraba, en Buenos Aires de Punta Arenas, sobre la Interamericana Sur. Correcto, tuvimos una caída de material, producto de las lluvias que hemos tenido últimamente. Esto lo que hace es que los suelos se ven con bastante agua, valga la redundancia, entonces se saturan y producen que haya caída de material. La situación ocurrió en horas de madrugada, gracias a la intervención del personal del MOP y la empresa Pindeco, que tiene maquinaria, colaboraron y están ahorita en labores de movilización de lo que es el material que está en el sitio. Las autoridades son conscientes que esta zona es de alto peligro por la caída de material durante todo el año. Por eso mismo, se pide precaución. Recordarle a la ciudadanía, por sí solo, el tramo entre Paso Real y Palma Norte, inclusive en verano, tenemos caída de material o de rocas. Ahora en invierno, todavía mucha más ha llamado a la precaución, porque los suelos van a estar saturados, entonces de ahí la posibilidad de que existan ese tipo de rumbes. Igualmente la ruta hacia Pérez de León, que en otras ocasiones, gracias a eso no hemos tenido problemas estos días, y la ruta que viene de Pérez de León hacia Dominical. Las labores en el deslizamiento que se presentó este jueves, necesitaron la colaboración del Cuerpo de Bomberos, por presencia de abejas en uno de los árboles que se desprendió. Gracias a los compañeros de bomberos, que como siempre son colaboradores para ese tipo de situaciones, llegaron y nos ayudaron al personal ahí para la limpieza, o para quitar, movilizar un avispero que había, ellos con sus dispositivos, verdad, y toda la experticia que tienen, llegaron e hicieron la movilización para que los compañeros del MOPI y Pindeco pudieran seguir con las labores. Mucha precaución si tiene que transitar por esta zona de la Interamericana Sur.